Música Mi marido vive en el tren, en el de la calle Tellez Pero hasta un año de baja Pues yo tenía que coger ese tren pero me dormí Pues lo que recuerdo fue, yo me bajé en Vidalvaro, no es en el tren Yo creo que fue una venganza, atacaron a unos, a otros y a otros A los tres de la foto, Londres, Nueva York y Madrid Lo que pasa es que aquí, pues no lo sé yo, aquí atacaron a la gente obrera No, yo creo que se ha olvidado, casi por completo Sí, sobre todo para la juventud, sí, creo que sí Nunca he mirado exactamente quién cometió el atentado, no lo sé exactamente No sé si fue, no me acuerdo si fue ETA, si fue el ISIS, no lo sé Pues es verdad que yo no, ese día yo cogí el tren, estaba en casa Además estaba en la universidad y tenía un examen Y no fui, no fui, de esas veces que dije, joder, no, yo voy bien preparado y no fui No sé si fue, tampoco fue, no fui, de esas veces que yo tom Reginald de la universidad Y no alguien acerí el ännuo, eso aún no loى No estoy, aunque la gente ya está en casa No, yokillé, pero algo tengo que decidir Bienvenido de la universidad No estoy, no estoy, yo creo que no me voy a Música De hecho nosotros vamos a hacer los cuatro actos que hacemos en los cuatro lugares donde los trenes fueron explosionados Más una proyección que vamos a hacer del documental de 11M de Netflix Que la vamos a hacer en el cine estudio Bellas Artes Para juntarnos asociados y más gente para ese día estar juntos y verlo Quizás sean los medios de comunicación siempre cuando hay números redondos El 10 aniversario, el 10, el 20, luego entra el 25 y el 50 que ya no estaremos algunos Pero bueno nosotros lo abordamos en realidad como otros años Yo era guardia civil en activo y venía de Alcalá de Henares a Madrid en el tren En el tren que estalló en Santa Eugenia Y bueno una vez que estalló pues me había echado una mano a sacar a gente del vagón Y de la catástrofe aquella El primero que vi fue pues un hombre que estaba decapitado entre la vía 1 y 2 en el suelo Y ahí volví y subí ya al tren Donde había una mujer joven, estaba desnuda Con el abdomen abierto e intestinos por fuera Y sin signos vitales Todos los días te acuerdas siempre de algún detalle de ese día Todos los días ¿El aniversario? Pues hombre Un día más que vosotros La gente que no estuvo en alguno de los trenes lo revive Lo revivís con nosotros Bien, bienvenidos Este es nuestro día a día O las fechas clave Y por eso cuando vas al trabajo Júbico con la red física te viene y que te puedes volver a liar De hecho es que lo han hecho De otra forma pero lo han hecho El otro día venía y iba con miedo Porque vas pensando y vas viendo así la gente con mochilas y eso Y es algo que no se quita Yo creo que es algo que perdura Que vas pensando jolines Y si pasase otra vez Pues perfectamente podría pasar Me imagino Lo que voy a hacer Mi padre fue asesinado por Al-Qaeda en los atentados del 11 de marzo. Creo que los aniversarios como tal sí que es verdad que tienen un componente emocional fuerte, pero yo me acuerdo de mi padre todos los días. Para mí todos los días pueden ser aniversarios. Y sí que es verdad que separo mucho el concepto papá del concepto atentado. En el atentado no pienso casi nunca, salvo estos últimos meses con la elaboración de mi libro. Pero si no, me basta con recordar a mi padre, no tengo por qué acordarme de aquella atrocidad. Yo me especialicé en seguridad nacional y defensa porque sentía la necesidad de poner mi granito de arena para que esto no volviera a ocurrir. Y creo que mi misión en la vida, a día de hoy al menos, es promocionar la seguridad entre la ciudadanía y la prevención, sobre todo. Estamos en un nivel 4 de alerta terrorista y siempre hay que estar prevenidos por lo que pueda pasar. Nos sacaron al patio y nos enteramos, nos hicimos el homenaje. Cuando llegué a casa en el tren iba una prima de mi padre y se murió. ¡Suscríbete al canal! El 11 de marzo asesinaron a mi hermana Eva, a Belén, a Vazquejada. Ella iba en el tren de cercanías que explosionó en las afueras de Atocha, en la calle Tellez. Yo siempre digo que el 11 de marzo se repite todos los días. Todos los días te vienen a la memoria. Algunas veces con más potencia, otras con menos, depende de cómo te pille. Hay días en los que, hay 11 de marzo en los que tienes ganas de ir a reivindicar, de ir a los actos, de juntarte con tus compañeros, compañeras. Otro día, otro 11 de marzo no tienes ganas de nada. Yo, mira, el año pasado fue el primer 11 de marzo que estuve, bueno, estuve aquí en la Sierra de Madrid, pero no estuve en Madrid. Ni estuve con mi familia y nada. Bueno, así que esto va por años. Pero bueno, ¿cómo lo vio una víctima? Se vienen todos los recuerdos de golpe. Si de diario ya te vienen normalmente, continuamente, recuerdos y momentos, esos días lo que se viene sobre todo encima es, a esta hora estaba haciendo esto, a esta hora estaba haciendo lo otro. Es revivirlo con más agudeza. Pero bueno, al final también tiene su parte, no te voy a decir positiva, porque esto no tiene nada positivo, pero es una parte reconfortante poder encontrarte con tus compañeros ya de vida, de viaje, que fueron de mi hermana y sus familias. Y bueno, ver cómo vamos evolucionando y que poco a poco vamos sacando esta vida adelante, pues también es reconfortante, en cierto aspecto. Estábamos tomando, tomábamos el tren rumbo a Chamartín, desde el pozo. Íbamos en el tren que estalló en la calle Telles, frente a la calle Telles, y sobrevivimos, yo y mis dos hijos mayores. Y estábamos en el tren y nos pasó, en nuestro vagón explotó una de las bombas, muy cerca de nosotros, murió mucha gente. Y estos 20 años son ahora un momento de mirar lo que hemos vivido extra, porque también somos sobrevivientes, afortunados, cuando hay otros que no les pasó lo mismo. Pero también la conciencia de que ojalá esto nunca vuelva a pasar. Aunque no tenga recuerdos como tal de las noticias, o de... yo te digo, yo lo recuerdo lo del patio, llegar a casa y que me contaron lo que había pasado. Pero sí que cuando hablan de ese tema es como que me pongo mis cascos y me evado. Y ya estábamos en el tren de la calle Telles, que me pongo mis cascos y me pongo mis cascos y me pongo mis cascos. Una persona que me dijo que pensaba que no había sido ETA fue Baltasar Garzón. Me llamó a las 9 y media de la mañana, yo pensé que él estaba de guardia, no lo estaba, y me llamó para que con el juez del Olmo, que es el que estaba de guardia, tuviésemos la misma coordinación que habíamos tenido siempre con él en la Audiencia Nacional cuando se producía un atentado terrorista. Y yo le comenté, ¿qué hijos de puta estos de ETA Baltasar? Y Garzón me dijo, Alberto, no ha sido ETA. Y cuando le pregunté por qué, me dijo que por la experiencia que él tenía en la investigación de los atentados terroristas, el modus operandi con el que se habían producido estos atentados no correspondía a ETA.